...que han hecho suyas las canciones, porque al hacer suyas las canciones les han dado sentido. Gracias a la vida. Gracias a la vida porque exista gente así. Voy a hacer un cigarrito, acaso encuentro tabaco, y si no hay, ¿dónde está? No más tiene, no es que no pide, ay, 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 qué querido. Ay, 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 ay. Voy a hacerme un cigarrito, con mi bolsa tabaco, lo fumo, toda corra, Y recójan a él que quiere Ay, 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 mi querido Ay, 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 mi querido Ay, 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 ay Cuando amanece un confío Vento un cigarro de abar Y me caliento la cara Con el cigarro encendí Ay, 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 ay Me querido Ay, 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 mi querido Ay, 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 ay Voy a hacerme un cigarrito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay